¿Qué hay gente? Hoy vamos a doxear a todo jugador que nos mate en partidas de supervivencia. O nos morimos como hombres, o nos morimos como cobardes. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo tres gatices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado, y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero poca hace un amor y solo queda soñar. Lo que te haría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto volada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quién se... Miren, se murió. ¡Suscríbete al canal!